y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje edición 21656 Por vencimiento de acreditación, 2.000 elementos de seguridad pública realizarán exámenes de control y confianza este año, anunció el secretario ejecutivo estatal De brazos caídos se subieron ayer por más de 10 horas 200 elementos de la policía municipal de Centla exigieron aumento salarial y la devolución del descuento del ISR hecho a la Guinaldo Los presuntos abigeos detenidos en Villa Macultepec no recibirían las penas más severas puesto que no han entrado en vigor, sostuvo la diputada Norma Gamas No todos los estados son ganaderos como Tabasco, por eso no tienen problemas de abigiato, justificó la SEDAFOP Por los malos resultados que tuvo cuando fue el secretario de seguridad pública, no es una buena decisión de López Obrador incluir a Audomaro Martínez como parte del gabinete de seguridad, criticó el diputado Juan Manuel Fósil Dos sujetos incendiaron la madrugada de ayer una tienda de pinturas en Cárdenas, las autoridades están en búsqueda de los presuntos responsables Que pongan a trabajar las patrullas donadas por el gobierno de la Ciudad de México al municipio de Centro, pidió el diputado Guillermo Torres El diputado federal del PRD, Candelario Pérez, aseguró que ya no se puede revertir el gasolinazo, fue una reforma que se aprobó el año pasado, indicó Los rumores de una alza excesiva en los precios de la gasolina, solo fue algo mediático, consideró el diputado federal Héctor Peralta La construcción del nuevo mercado Pino Suárez va conforme a lo planeado, aseguró la SOTOP, ante las críticas de algunos locatarios que dicen no haber avances en dicha obra El jurídico del Ayuntamiento de Centro, Ulises Chávez, admitió que aún no concluye regularizar a los locatarios del mercado Pino Suárez para garantizarle su espacio en el nuevo edificio Será hasta finales de febrero cuando se implementa en su totalidad el sistema estatal anticorrupción, aseguró la Contraloría del Estado Analistas financieros estiman que la inflación anual al cierre de 2017 será la más alta de los últimos 17 años, al ubicarse al menos en el 6.7% Un incremento del 1.6% en el tráfico de pasajeros registró el año pasado el aeropuerto de Villahermosa A 16% aumentó la aportación de cuotas de los trabajadores del Estado de Tabasco para el fondo de jubilación, en esta primera quincena será efectiva de acuerdo a la nueva Ley de Seguridad Social del Estado Una cantidad mínima de maestros se encuentran en proceso de prejubilación, por lo que ya se tomaron medidas para evitar que se reactive el ciclo escolar con grupos sin clases, reportó la SETAP Saldo Blanco durante el Día de Reyes, reportó el Grupo de Coordinación de Seguridad Tabasco, no se registraron saqueos ni actos vandálicos La cuarta carrera atlética San Sebastián Mártir para recaudar fondos para la iglesia que lleva su nombre, anunció el párroco Rubén Ponce de León, que se realizará el próximo domingo 21 de enero Cielo despejado a medio blublado, previo para hoy domingo la Conagua por la noche madrugada, la temperatura mínima alcanzará los 14 grados centígrados Más de 6 millones de jóvenes de entre 18 y 20 años de edad podrán votar por primera vez en esta elección federal del 2018 El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador descartó solicitar o aceptar la asignación de elementos federales de seguridad para su resguardo ante la serie de asesinatos cometidos en días pasados contra políticos y aspirantes a cargos de elección Ricardo Anaya, precandidato presidencial, indicó que apostará por la profesionalización de policías como parte de su estrategia de combate a la inseguridad Frente a decenas de campesinos, José Antonio Emid, precandidato a la presidencia, prometió créditos para el campo y retiro digno para quienes laboran en él El departamento de Estados Unidos venderá a las Fuerzas Armadas Mexicanas diferentes tipos de armamento naval con un costo estimado en 98.4 millones de dólares En los deportes, Fabián, Marco Fabián regresó con el Entracht Frankfurt el día de ayer, estuvo durante 22 minutos en la cancha y ganaron 3 goles por 1 para hoy en la Liga Santander de España, Barcelona contra Levante y Celta de Vigo Real Madrid En el fútbol mexicano, Liga MX, el pueblo derrotó a Tigres 2 goles por 1, León 2 a 1 al Atlas, ayer empate a 0 entre Cruz Azul y el Tijuana, Morelia y Monterrey 1 a 1 El Pumas vino de atrás y ganó 3 goles por 2, empate a 0 entre Necaxa y Veracruz para hoy domingo Toluca, Chivas, Santos Lobos y Club Querétaro contra el América En la Liga Premier, ayer Cocodrilos de Tabasco ganó 1 gol por 0 a Roseros de Cuautla El béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se pone calientita la serie entre Culiacán y Jalisco Con victoria ayer de los Tomateros, 5 carreras por 4, la serie 3 a 2 Mexicali cayó ante Mazatlán, los Venados todavía tienen vida, ganan 5 por 3 Mientras tanto, Navojoa es el primer semifinalista Ayer derrotó 4 carreras por 3 a Hermosillo que queda eliminado Mientras tanto, en el fútbol americano de la NFL, Atlanta derrotó ayer a los carneros Y se instala en la ronda divisional de la Conferencia Nacional Mientras tanto, Tennessee hizo cera y pavilo a los jefes de Kansas en la Conferencia Americana Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México